Cuando escucho la palabra diáspora, imagino una planta que agita sus semillas y que aquellas aterrizan en diversos territorios. Una flor abierta que se agita al viento. También pienso en los pequeños objetos, en los elementos que han resistido como hebras o esquirlas de un territorio, de esa primera planta que emergió de la tierra. Mi familia paterna nació en Chañilquilaco, en Nulumapu y sus profundidades. En su proceso de migración a Santiago se asentaron en lo que hoy se conoce como Carlos Valdovinos, pero en ese momento eran las poblaciones Cayampa, en el Sanjón de la Aguada. Una franja de cartones y materiales ligeros de cinco kilómetros de largo. Luego volvieron a migrar. Luego volvieron a migrar. Sin embargo, hay una pieza que falta en esta historia. Esa pieza es la madre de mi padre, quien murió antes de esta migración y cuyo cuerpo aún está en el loz familiar. Ella murió antes que mi papá llegara a vivir a Santiago. Su muerte es una de las causas de la migración que emigración que emprende a un joven y viudo mi abuelito a principio de los años 70. Cada hija e hijo de la familia quedó encargado en algún loz familiar hasta que mi abuelito tuviera el sustento de poder mantenerlos a todos en la ciudad. Mi papá fue uno de los últimos en llegar. Pasó el final de su infancia mapuche en el loz Felipe Coyigüín, cuyo lonco era hermano de su madre. Tengo estas historias y relatos como escenas en mi imaginación. Desde niña he construido el paisaje de este viaje y aquellos días como una insistencia en saber de dónde vengo, en saber quién era ese niño huérfano que fue mi padre. Y más aún, en saber quién fue su madre, cuya presencia me persigue en sueños. No hay rostro de la madre, sólo un nombre. Juana Coyigüín Curaqueo No hay cuerpo de la madre, sólo hijos e hijas que deben portar alguna huella de lo que fue. El único registro que existía era una foto tamaño carnet que fue perdida por una de las hermanas de mi padre. La única imagen que podría proyectar se pierde en el viaje, en la migración, en las piezas que habitaron. Tampoco tengo clara su muerte, sólo sé que hubo una fuerte hemorragia y que días anteriores al deceso hubieron signos extraños cerca de la ruca. El niño que fue mi padre los recuerda como fragmentos y símbolos de algo por venir. Hasta ese momento, mi papá no sabía qué era la muerte. Sólo se dio cuenta que su madre no volvió. Con los años, he intentado recolectar las historias de la madre ausente, quizás para hallar la ternura de mi padre entre sus rocas. Quizás porque también siento una extraña afinidad que me teje a alguien que no conocí. Además del nombre, de la fotografía ausente, de la huella en sus hijos, hay un único elemento que puede dar testimonio de su paso por el mundo, de su existencia. ¿Quién fue esa mujer? ¿Quién fue la madre de mi padre? ¿Qué elementos quedan de ella que nos arraigan al territorio? Cuando viajaron, abandonaron más de lo que pudieron traer. Pero uno de aquellos objetos es el único que conozco, es el único elemento de la madre de mi padre, que es mi abuela. Una abuela ausente. Cuya memoria he reconstruido durante estos años. Su rostro ausente, sus cantos ausentes, su juventud ausente. El elemento es en realidad una escritura, un tejido. ¿Cómo entender a alguien por lo que ha tejido en el buitral? He insistido con su memoria, una insistencia en la historia de los anónimos. ¿Cómo entender a alguien por lo que ha tejido en la historia? ¿Cómo entender a alguien por lo que ha tejido en la historia? ¡Gracias! ¡Gracias! Como si algo también me faltara a mí En la memoria de una abuela que no conocí Le he preguntado a todos ¿Sueñan con ella? ¿Cómo eran sus comidas? ¿Sus cantos? ¿Sus tejidos? ¿Cuál era el tono de su voz? ¿El color de su cabello? El tejido no es solo una manta o una frazada Es un elemento semilla esparcido por la migración Es un trozo de memoria colectiva Un trozo de memoria del territorio que tuvieron que abandonar Y de alguna forma es la huella que nos recuerda ¿Por qué nacimos algunos en esta ciudad? Incluso he mixturado su imagen con otras fotografías tamaño carnet Que he conocido en la infancia Intentando encontrarla Intentando encontrarla Su fotografía ausente es el tejido de gestos de sus hijos e hijas Su tejido de escritura es el testimonio del trozo de territorio que nos falta ¿Sus tejido de escritura es el tejido de escritura? Gracias por ver el video.